de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que esa oficina va a desaparecer para reducir recursos. En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal precisó que desde un inicio se planteó que Alfonso Romo solo ayudaría por dos años y el plazo ha vencido. Sin embargo, destacó que le seguirá ayudando como enlace entre el sector privado, lo cual aseguró lo ha hecho muy bien. Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público sólo por tratarse de nosotros. Él nunca había aceptado trabajar en el gobierno, ser funcionario público.